... Cogemos nuestra cámara y el micro y nos vamos a la calle a preguntar. A preguntaros a vosotros, ciudadanos y ciudadanas. Nos interesa saber su opinión sobre temas de actualidad de ámbito local, nacional e internacional del mundo de la cultura y del deporte. La intención es saber lo que Cádiz opina. Un estudio refleja que en 2039 en España, un tercio de hogares constará tan solo de una persona. ¿Ha pensado alguna vez que le supondría quedarse solo en el futuro? ¿Y usted qué opina? Pensaba que todo es lo contrario, que vas a tener que compartir piso 100%. Porque a este paso, vamos, en plan, todo vale súper caro. Yo también estoy buscando piso para compartir y es que mire donde mire, ciudad que vea, todo es carísimo. Tienes que pagar una barbaridad, mis padres también cobran algo normal y tienes que, si eres estudiante, trabajar y estudiar al mismo tiempo y es una barbaridad lo de los pisos. Eres joven, pero te has planteado cuando tengas cierta edad, ¿qué supondría para ti vivir sola? Sí, un poco. No me gustaría mucho. Pues un tercio de las casas o de las personas o de los hogares va a estar mucha gente sola. Sí, a mí me suena, o sea, mi abuela, por ejemplo, vive sola. Y la verdad es que es duro, porque estar solo, somos seres sociables, ¿no? Yo creo que vivir solo tiene que ser, para la salud mental, sobre todo una ruina, vamos. A mí me lo parece. Una sola persona me parece excesivo, pero no más de dos, serán la mayoría de los hogares. ¿Has pensado alguna vez qué supondría si se quedara solo en un futuro? Bueno, yo estoy semi-solo, ¿eh? O sea que no tengo que pensar en mucho futuro, pero sobreviviría, como pasa en todas las circunstancias, como pudiera, lo mejor que pudiera. ¿Y qué opina usted de eso? Opino... ¿Qué es la sociedad en este sentido? Opino que, humanamente, la familia se ha digregado conforme a lo que era tradicionalmente. Y después de este fenómeno, que no ayuda, como la turistificación, las viviendas alquiladas por plazos cortos no ayudan. Se centrifugan a la ciudadanía más clásica, la llevan a la periferia y con eso después se pierden. Me parece que sí, porque no hay generaciones nuevas, los niños que están teniendo la familia, nada más que uno, y algunas que ninguno quieren, con que no me extraña de que se acabe la población, que baje. ¿Ha pensado alguna vez qué le supondría quedarse solo en un futuro? Pues es penoso, ¿no? No lo ha pensado, pero yo tengo mi mujer y mi hija, que con mi hija todavía podré llevarla adelante, me podrá llevar a mí adelante. Pero mi mujer, la pobre, no se sabe quién durará más de los dos, o yo o ella. Y tienen varias habitaciones y se pueden compartir, o lo que sea los hogares, pues son viviendas donde se pueden ocupar y gente que no se quedaba sin hogar. ¿Qué le supondría a usted que quedase solo en un futuro? ¿Qué lo piensas? A mí personalmente no me supone nada, soy una persona bastante solitaria, por así decirlo. Solitaria no, vivo bien solo, estoy tranquilo, y no me hace falta tampoco mucha compañía. Claro, pero eres joven, ¿y cuando te hagas mayor? Hombre, en caso de tener necesidades, pues sí que supone algo más importante, es algo que, bueno, es verdad que cuando se vive acompañado, pues si se ayuda entre uno y otro, es buena cosa. Entonces, al final, preferimos estar acompañados, ¿no? Sí, sí, en caso de tener necesidad de una edad o cualquier cosita, sí. No creo, ¿no? Según los valores que se le den a los hijos, ¿no? No lo creo. Yo tengo esperanza de que en esta sociedad no se pierda la humanidad, vamos. ¿Ha pensado alguna vez que le supondría a usted un futuro vivir sola? Es que yo vivo sola. ¿Y ella con cierta edad? Yo tengo cierta edad. ¿Con más cierta edad? ¿Es joven todavía? No, no me veo sola. Pero si lo estuvieras, ¿cómo verías la situación? Yo lo que es referente a mí personalmente, yo soy una persona que tengo muchísimas cosas que hacer y distraerme. O sea que leo libros, me encanta la informática, o sea que no me aburriría, ¿no? No sentiría esa soledad. ¿Y qué le parece que un tercio de la población finalmente termine viviendo sola? Triste. Muy triste. Con la llegada del periodo estival comienzan la preparación de muchos jóvenes para el carnet de conducir. Y en los países de la Unión Europea acuerdan que se pueda tomar el volante desde los 17 años, siempre y cuando se haga acompañado de un adulto. ¿Lo ve arriesgado para nuestras carreteras? ¿Sacó el permiso de conducir en verano? ¿Le dejaron circular con el coche sin el permiso oficial? ¿Y usted qué opina? A ver, no sé. Yo, sinceramente, a mí me da igual un poco la edad. Porque si ya eres mayorcito para decir algunas cosas, creo que también lo eres para conducir. Sí es verdad que con acompañantes me parece un poco una tontería. Pero, mira, si hay gente que conduce pedo que conozco, que tiene más de 30 años, si un joven lo hace bien, ¿por qué no puede estar conduciendo en la carretera? ¿Lo ve arriesgado? No. No, en absoluto. Tengo amigos míos, de verdad, que se han sacado el carnet a los 18 años y conducen mejor que mi padre. O sea, conducen mejor que mi padre. ¿Usted tiene carnet? Yo no, ojalá. ¿Y cuándo, si te lo sacara, cuándo querría sacarlo? Pues ya. ¿En verano, no? A ver, en verano sí. Sobre todo en Cádiz. Si te lo sacan en ciudades como Madrid, yo creo que es más complicado. Que la verdad es que, siendo lo que es conducir un auto y ir acompañado o no, no sirve de nada. Si el acompañante no tiene pedales, como pasa en las academias. Va acompañado, pero no se ha manejado el acelerador del freno, que ya por delante lo que sea, que más da que vaya acompañado o no. ¿Considera usted que es un peligro? Puede ser un peligro, puede ser un peligro. ¿Y usted cuándo se sacó el carnet? ¿Tiene alguna anécdota? No. Bueno. Pues lo veo bien, mientras que el acompañante esté preparado también para poder llevarlo al lado y que lo pueda manejar bien y que lo enseñe bien. Pues lo veo lógico, está bien, porque muchas clases valen mucho dinero de la autoescuela. Y hoy en día, como está el euro este, pues fíjate si hay problema con el dinero, digamos. ¿Y usted considera que eso va a ser un peligro para las carreteras? Hombre, un peligro habrá, porque es tontería. Si no es lo mismo un profesional que te enseñe, que te enseñe uno que a lo mejor te enseña lo loco y no está preparado como está preparado uno de una academia. A ver, no me parece mal, porque al final la diferencia entre 17 y 18 años es mínima. No creo que haya un... La persona no creo que cambie en cuanto cumpla los 18 años. Entonces, al final la conciencia sigue prácticamente siendo la misma. Y que bueno, si tiene a alguien al lado que pueda controlarle un poquito y manejándole, pues está bastante bien. ¿Y lo ve arriesgado en carretera? Bueno, a ver, arriesgado al final también es para alguien con 18 años, es lo que te digo. La diferencia entre uno de 17 y 18 yo creo que tampoco es algo de notar. Cuando ya hablamos de alguien de 30 y 17 o 18, pues vale, pero entre 17 y 18 años no tampoco ve mucha diferencia. ¿Usted tiene ganas de conducir? Sí. ¿Y cuándo se lo sacó? ¿En verano? No, fue en Navidades. Vivo fuera y aproveché las vacaciones de Navidades para poder sacármelo. ¿Yo qué opino? ¿A partir de los 17? Bueno, pues hasta los 18 debería de ir acompañaditos, sí. ¿Cree usted que sería un peligro en las carreteras eso? Peligro también es con las personas mayores que conducen. Más peligroso. Yo confío en los jóvenes mucho. En el futuro de este país. ¿Usted tiene carnet? No. ¿Nunca ha pensado sacárselo? Esa ha sido mi asignatura pendiente en la vida. ¿O no está a tiempo? No, tengo cuatro niñas y yo empecé a ir a la academia para sacármelo. Pero tuve una detrás de otra y no pude. Y además mi marido siempre estaba al lado mío y era mi sofri. Con las vacaciones escolares, los abuelos toman el testigo en las tareas de cuidados de los nietos. ¿Cree usted que se sienten útiles en esta labor o hay un cierto grado de abuso en ello? ¿Ha tenido que precisar la ayuda de sus parientes mayores para el cuidado de sus hijos? ¿Y usted qué opina? Yo creo que hay un poquito también de abuso. Porque sí es verdad que lo típico es que pase eso de los abuelos, te llevas a la playa, todo así. Pero no sé, yo sí que creo que los padres también es como... Para ellos el verano es como lo peor del mundo. Y no es como, vale, el momento en el que mis niños están todo el día en casa, cago con ellos, los quiero mandar fuera de casa. Y sí, es verdad que los abuelos suelen ser un poco la vía de escape, pero también hay que nivelar un poquito. ¿Ha tenido que precisar la ayuda de sus parientes mayores para que cuiden de ti en este caso? Cuando eras chica sí, cuando eras chica sí. Yo sí es verdad que he sido más independiente y he hecho más cosas por mi cuenta. Pero sí es verdad que mi madre y mis padres trabajan, también en verano, y pues sí es verdad que los abuelos son una gran ayuda. ¿Y qué recuerdos tienes? La verdad es que ir a la playa de la Caleta, ahí están las niñitas, súper bien, la verdad me acuerdo mucho de esos momentos. Son útiles y hay abuso, las dos cosas. Si no se les estuviera sería complicado en muchos casos cumplir con los horarios escolares y demás. Pero en base a eso, la siguiente generación abusa. ¿Ha tenido que precisar la ayuda de sus parientes o de sus hijos o familiares para cuidar a nietos, nietas? No, no. He necesitado que me atiendan a mí en caso de enfermedad, pero no, no tengo nietos. Hay abuelos que se sienten muy a gusto con llevar a los nietos, sacarlos, llevarlos a la playa y en fin, tenerlos. Pero hay otros que abusan de los abuelos porque después cuando se van de vacaciones o se van por ahí, no se acuerdan de ellos, sino se acuerdan nada más cuando tienen que mantener a los hijos. ¿Ha tenido que precisar la ayuda de algún mayor? No, bueno, no, de momento no, porque yo no tuve abuelo, no ha tenido esas circunstancias. No veo que haya, puede que haya un poquillo de abuso, pero creo que es algo que también al abuelo o a la abuela, que le guste estar con su nieto, pasa tiempo con ellos. Y bueno, también un poco dependiendo de la familia, la relación que tengan entre ellos y que bueno, no veo que sea algo malo, pero bueno, algo que también habría que controlar un poquillo y no abusar tampoco de ellos. ¿Te han tenido que cuidar abuelos o abuelas? En mi caso, sí, un par de años estuvieron mis abuelos un poquillo a cargo de mí, sobre todo cuando también me ponían más enfermo de pequeño y tal, pero en general no han tenido que tener mucho cuidado conmigo. ¿Y qué recuerdo tiene usted? Muy bonito, recuerdo muy bonito de pasar tiempo con mis abuelos, de cositas que me enseñaban de cuando yo era más joven, de tradiciones que yo tenía y cosas que hacían, que también hacían por mí, y la verdad que es un recuerdo muy bonito que se queda y se agradece. Pues que eso depende de los valores, como te he dicho anteriormente en la primera pregunta, en los valores. Yo, por ejemplo, tengo que cuidar de mi nieto, pero mi niña también cuida de su hijo. Si mi hija vive sola con su niño, ¿qué hace? Y está trabajando, es normal, y yo la abuela más feliz del mundo. Entonces, evidentemente, me acaba de decir que usted se encarga de nieto y nieta. ¿Cómo es esa situación? Yo lo llevo muy bien, la verdad. Yo estoy loca con mi niño y con mi niña. Tengo cinco nietos. ¿Y cómo es ser abuela? Lo más feliz del mundo. Vida. Son fuentes de vida. El Supremo sentencia que un beso no consentido es una agresión sexual y condena a un policía a 21 meses que besó a una detenida sin que ella quisiera los calabozos de una comisaría de Sevilla. ¿Y usted qué opina? Pues merecidísimo y no sé por qué no más, vamos. O sea, con la cantidad de que están saliendo últimamente de abusos sexuales, es de, vamos, no es tarde, o sea, no es tan lejos el momento de lo de Rubiales, o sea, ya simplemente con un beso es que, ¿cómo se le ocurre? Es que a mí se me va, vamos, a mí no se me ocurriría nunca, porque se le ocurre a un policía, además, nunca la voz, no, vamos, se me ha quedado perpleja. ¿Qué cree usted que pasaría si fuera al contrario? De una chica, hazlo a un chico. También está mal, está mal, claro que sí. Pero sí, es verdad que no son todos los hombres, pero casualmente a la noticia se me sale un hombre. Entonces, mira, para lo mejor tenemos que cuidar un poquito como cosas como el respeto y demás para que esto ya a ambas partes no pase. ¿Has visto alguna vez o has presenciado algún tipo de situación que se parezca a esta? Sí, a mi pareja, de hecho. Sí, entonces no es algo tan lejos, porque a mis amigas también, de gente que piensa que ya con ser más a contigo, piensa que quieres cualquier cosa con ellos y que te esfuerzan un poquito a situaciones y es un tema delicado, pero sí, es verdad que, por lo general, diría que una gran cantidad de mis amigas lo han sufrido. También he visto como amigos míos también han sufrido por parte de chicas, pero es que el porcentaje es muy, 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 muy alto en las mujeres, de verdad. Pues que es correcto que tal y como se lleva la sensibilidad ahora mismo, si no es consentido, eso es una agresión. ¿Cree que también los hombres podrían denunciar en caso contrario? Sin duda, el Código Penal no distingue entre hombres y mujeres esos efectos. ¿Y qué le diría usted a ese policía que ha dado un beso sin consentimiento a una presa? Primero tendría que ver cuál ha sido su intencionalidad, porque en materia penal la intención es fundamental. Pudiera llegar hasta estar convencida de que estaba en otra época y que era posible. Pero en cualquier caso, lo haría saber que los tiempos han cambiado y eso no funciona así. Sí, ella ha visto de que no era el momento, no era... No era consentido. No era consentido. Entonces es un problema, no puede ser, porque la mujer, igual que el hombre, no deben de abusar uno del otro. ¿Ha vivido o presenciado alguna situación de esta? Pues la verdad que no, que no he presenciado ni he vivido ninguna situación así de beso. Bueno, si lo han consentido así, si han visto que es así, que un beso no consentido es algo, es abuso, lo veo bastante bien, porque al final todo lo que no sea consentido es abuso, sea sexual y sea de cualquier ámbito y que bueno, que si es la condena que se le ha puesto, creo que es la que se debería imponer a todo el mundo que cumpla cualquier tipo de abuso y bueno, dependiendo del grado de dureza del abuso, por así decirlo. ¿Usted ve en su alrededor este tipo de abusos? ¿Ha presenciado alguno? No, con suerte, en mi ámbito, en mi gente cercana no lo he visto nunca y espero que eso siga siendo así. Que no es no. ¿Está de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo en que lo condenen, por supuesto, por supuesto. ¿Ha vivido usted en alguna situación parecida o la ha presenciado? No, no la he vivido. En mi familia, por ejemplo, lo que es el entorno de mis hijas y mi marido y yo no lo hemos vivido. Pero sí somos todas muy luchadoras en contra del machismo, en contra de la violencia y por supuesto todos deberían de ser condenados, vamos, condenados firmes. ¿Usted nota una evolución a mejor al respecto o no? Bueno, yo sí veo que desde el Ministerio de Igualdad sí que se está haciendo cosas, pero es que es muy difícil. Fíjate lo que hemos tenido ahora, ¿no? Esta semana pasada, ¿no? Con siete personas asesinadas en manos de machistas. Más de la mitad de los españoles se plantea una relación más sana y saludable con la tecnología. Siente saturación por las redes sociales y la sobreinformación. ¿Y usted qué opina? Sí, la verdad es que sí, porque pienso que las redes sociales nos están inculcando siempre un modelo de... Claro, al final lo que se hace mirar es lo que gusta y lo que gusta es una persona, por ejemplo, normativa, que tiene éxito, que está consiguiendo cosas. Yo veo un montón de movidas sobre, has hecho y conseguirás tener un montón de dinero. Y es como, es que no vas a conseguirlo con eso. Y hay niños viendo y expuestos a este tipo de cosas y que realmente piensan que van a poder conseguirlo. Pero no es tan fácil conseguir dinero en esta vida, creo que todo el mundo lo sabemos. ¿Cómo es posible que un Ridley Tarant consiga tales cantidades de me gusta y demás? Porque son gente que lo está apoyando. Y simplemente yo hablando de cosas para niños chicos, pero estamos constantemente expuestos a exposiciones de personas que se operan, que tal y que piensan que es lo mejor para las mujeres, que si consigues esto vas a tener un cuerpo súper bonito y es como, no. Pino, que tantísima información se convierte en poca información y corre el riesgo de que sea mala información. A la juventud están 5 o 6, los 5 o 6 están con el móvil, con el ordenador, con eso está la orden del día. Sí, a veces sí, que es verdad que salen tantas cosas nuevas, salen tantas actualizaciones de aplicaciones, de redes sociales, tantas, tanta información y tantas cosas que al final no llegas a actualizarte del todo. Yo siendo joven, pues que yo lo diga, pues a lo mejor puede impactar y tal. Pero creo que sí que es verdad que hay como un exceso de todo ahora mismo. Bueno, ¿y con las redes sociales no se satura? Sí, no suelo usar mucho el móvil tampoco, te digo, entonces... Uy, qué cosa, un joven que no usa mucho el móvil. No, no, prefiero siempre eso de, no, escríbeme, yo suelo siempre llamar por teléfono, lo suelo tener más el, necesito algo, te llamo y fuera, en plan, ya está. Bueno, también te voy a decir que espero, que espero que con la nueva ley, esta desinformación que estamos teniendo en contra de un país que quiera avanzar y espero que esto se vaya solucionando porque estamos viviendo momentos con la ultraderecha que nos está llevando al caos a cuenta del periodismo que existe de la ultraderecha. ¿Y usted qué relación tiene con las nuevas tecnologías, las redes sociales? Me encanta, me encanta. ¿Y no se agobia un poco a veces de tantas redes sociales? No, no. Bueno, yo lo voy haciendo poco a poco, ¿no? Cuando me apetece, pero vamos, me encantan las redes sociales. Normalmente la actualidad se impone y puede que se dejen temas en el cajón. ¿De qué tema te gustaría tratar? ¿De qué tema te gustaría hablar? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu causa? Pues mira, creo que hace nada vi también en redes sociales mucho una noticia de que habían asuelto a una persona, que lo haya dicho a una persona homosexual en Barcelona, por el Pride, que le iba a hacer heterosexual a hostias y que no se consideraba que eso era un delito de odio. Y sin embargo está grabado en vídeo. Y a mí me preocupa porque es como aquí no tenemos que... O sea, ¿cómo vamos a nosotros defendernos solos? Porque si la justicia no nos defiende... También últimamente veo también las fotos de cuando se murió un... Bueno, mataron a un chico homosexual en la calle, de los policías también remitiendo contra la gente que estaba manifestándose por ese hecho. ¿Quién me defiende a mí? O sea, me tengo que defender yo sola al final de este paso, porque si la justicia piensa así, ¿quién me defenderá? ¿Sabes? Entonces es un palo duro, la verdad. El abandono de las costumbres y los usos sociales habituales propios de nuestro país, como de cada país, tendrá lo suyo y no debe desprenderse de ellos. Eso me parece preocupante. Todo es imitado de fuera y perdiendo personalidad en todo tipo de cuestiones. A mí lo que me preocupa es hacerme viejo, que es lo único que veo, que ahora estoy jubilado y hacerme viejo no me gustaría. Bueno, pues llegamos, vamos a llegar todos. No hay otro remedio, pero que llegue bien y que me encuentre en forma, por lo menos que pueda andar y pueda manejarme yo solo. Soy un autónomo que vive en Madrid y, claro, vivo de alquiler. Ahora lo que me toca es el alquiler, los altos precios que tiene el alquiler. ¿Has tenido que irte de Cádiz a buscarte la vida? No, por suerte me fui por estudios y, bueno, encontré un buen puesto y me quedé allí. Y, bueno, estoy contento, pero, bueno, lo que más así es ahora el piso, el alquiler de los pisos, cómo está subiendo y, bueno, es la mayor preocupación que tengo. El avance que ha tenido la ultraderecha en este país, en Europa, y me preocupa muchísimo el tema de la violencia contra las mujeres. Es lo que más me preocupa. ¿Y qué harías? ¿Qué haría yo? Tenemos ahí a los políticos expertos, vamos. Nosotros lo que hacemos es manifestarnos y pedir que esto se vaya acabando, ¿no? Y, por supuesto, las votaciones, el día de las urnas. Ahí es donde se soluciona todo. Saber votar. Recogemos las cámaras y guardamos los micrófonos. La próxima semana volveremos a la calle para saber lo que Cádiz opina. ¡Gracias! Gracias.